Entrenar cuello te puede llegar a salvar la vida y aunque no hagas deportes de contacto ni seas piloto de Fórmula 1 tiene múltiples beneficios como evitar dolores de cabeza o hasta tener una mejor postura. Además, respóndeme, ¿quién te parece más atractivo? Así que sí, el cuello es un músculo muy funcional y estético que tenemos que entrenar y en este video te quiero enseñar cómo hacerlo sin morir en el intento. Antes de explicarte cómo he metido el cuello en mi distribución semanal, los ejercicios que hago, las repeticiones, las series y todo esto, tienes que tener súper en cuenta que hay que hacerlo con mucha calma y con mucho cuidado. Tienes que aplicar sobre todo en este músculo el principio de la sobrecarga progresiva. Es decir, que tienes que empezar incluso sin nada de peso en hacer los ejercicios y poco a poco, muy lentamente, cuando realmente veas que puedes, ir subiéndole el peso para aumentar la dificultad. Pero no se te ocurra ir el primer día a entrenar cuello, a ver, a hacer un PR en cuello, ponerte cuello al fallo. No hagas esto. En todos los músculos, en todos los ejercicios, no hay que poner más peso del que podemos, pero principalmente en nuestro cuello. Creo que no hay que ser muy listos para entender por qué. Y a la hora de entrenarlo, hay mucha gente que entrena cuello como si fueran los gemelos. Es decir, con una frecuencia de entrenamiento muy alta, entrenándolo 3, 4, incluso 5 veces a la semana. Y esto es un error con el cuello, con 2 veces a la semana ya tenemos más que suficiente. Yo en lo personal entreno cuello justo después de mi día de espaldas. Y ya tengo establecidos los 2 días a la semana en los que siempre me toca entrenar cuello. Pero ustedes pueden decidir con toda libertad en qué días hacerlo. Simplemente escojan 2 días a la semana cuando lo escuadre mejor y ya tengan una continuidad y entrenenlo siempre esos 2 días. No vayan a entrenar un domingo, luego el lunes también. Obviamente hay que hacerlo como cualquier otro músculo, pensando en la hipertrofia. No vamos a entrenar un día, al día siguiente también, al día siguiente también. No, no, hay que dejar descansos. Es súper importante dejar descansos. Y en mis entrenamientos yo solamente hago 4 ejercicios. La verdad que con estos 4 ya tienes bastante cubierto el tema del cuello. No te hace falta meter una súper rutina. No es necesario, es un músculo pequeño. Y todos estos ejercicios los hago a 12 repeticiones. Bueno, entre 10 y 15 repeticiones. Más o menos ese es el rango siempre en el que entreno. Y es verdad que al inicio, cuando estaba empezando a entrenar cuello, entrenaba sin nada de peso. Y metí algunas series de 20 repeticiones más o menos para irme acostumbrando al movimiento. Y el primero es elevaciones boca arriba. Simplemente cogeremos un disco, lo haremos sin peso, lo pondremos en nuestra cabeza. Y haremos este movimiento de subir y bajar. Hay que hacerlo controlado, no hay que hacer gestos bruscos. Simplemente hacerlo, unas 12 repeticiones y ya lo tenemos. Número 2, si simplemente hay que girarnos, hacerlo boca abajo. Y es literalmente el mismo ejercicio, así que no hay mucho truco aquí. Para estos ejercicios venden en Amazon varios accesorios que te puedes poner en la cabeza. Y entrenar cuello incluso desde una polea. Pero la verdad si no te quieres gastar dinero, no es necesario. Yo no me los he comprado y puedo entrenar cuello perfectamente. Número 3, nos pondremos de lado y haremos el mismo movimiento simplemente del costado. Pondremos la carga aquí o lo haremos sin peso como ya te digo. Y subiremos de este lado. Y luego lo hacemos de la misma manera, pero con el otro lado del cuello. También otra vez a unas 10, 15 repeticiones aproximadamente. Estos son los 4 ejercicios que yo hago. Pero como un extra puedes hacerlo en posición isométrica. Es decir, estando totalmente quieto en una posición neutra. Y con la ayuda de tu mano ir empujando un poco el cuello. Haciendo un poco de resistencia en todos los lados que te he dicho. Así también puedes empezar a estimular el cuello al inicio. Ya sabiendo cómo entrenarlo queda la parte más importante y que no te puedes saltear. Que es antes de entrenar el cuello, calentarlo haciendo movimientos en 360 grados como este. Hacia los lados. Tienen mil videos de cómo calentar cuello. Al igual que todos los músculos es bueno hacer un calentamiento. Y más en la zona del cuello. Y por último, como se estarán esperando al final de nuestro entrenamiento. Súper importante que estiremos. Por favor, no se vayan sin estirar. Si no, luego podemos tener dolores, lesiones. Todo es malo si no estiramos. Así que no les cuesta nada. Son 3 minutos de su tiempo a lo mejor. 5 minutos. Estiren y calienten. Súper importante. Y bueno gente, estos son los consejos que yo les daría. Y que a su vez me dieron a mí, amigos que llevan años entrenando cuello. Espero que les hayan servido. Si les ha gustado el video, ya saben, dejen su like. Suscríbanse, me ayudarían bastante. Déjenme un comentario también que otro tipo de videos quieren ver. Y sobre todo entrenen el cuello con cabeza que está bastante cerca nuestra cabeza. Así que nada gente, los veo en la próxima. Adiós.